Cuando el señor formó una imagen 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 Igualito como él Igualito como él Cuando el señor formó una imagen Cuando el señor formó una imagen Cuando el señor formó una imagen Igualito como él Igualito como él Sigamos hermanos A pesar de los momentos difíciles Pero Cristo nos ama ¡Gracias! ¡Gracias!